Mis siguientes invitadas, Yarixa Oliva, quien es la comunicadora del complejo monumentario Plaza de la Patria y además Yanis Leidy Tarancón, especialista en comunicación de la Asociación Hermanos Aís en esta provincia de Granma. Buenas tardes. Comenzamos hoy por la Plaza de la Patria, que ha reservado para los próximos días. Sí, como nosotros continuamos realizando las visitas dirigidas, las visitas especializadas, con las diferentes instituciones que llegan hasta la institución. Además, tenemos los espacios propios. Hoy a las 3 de la tarde estaremos realizando el encuentro con el Círculo de Interés. Este encuentro tratará el tema sobre los aborígenes, quienes fueron los aborígenes, ya que nosotros contamos en nuestro complejo escultórico con la figura de cuatro indios. Indios que no están maniatados ni explotados, sino más bien en posición de rebeldía. Y también se tratará sobre la figura de Delarra. Quien fue Delarra el que ejecutó, dirigió la obra, diseñó la obra, además, de la Plaza de la Patria. Y el viernes, a las 3 de la tarde, se realizará el espacio fijo reparador de sueños. Este espacio tratará como tema el asesinato de los estudiantes de medicina. Se realizará un conversatorio, un comentario. Además, se proyectará un documental sobre la efemérides y contará con instructores de arte de la Brigada José Martín. A propósito de que la Brigada de Introductoras de Arte está cumpliendo 15 años de haberse fundado. Bueno, Yanis Lady, en el caso de la asociación Hermanos Aís, habían anunciado para la semana anterior una peña de rock y otra peña también de música electrónica. ¿Y qué tal la afluencia de público? ¿Cómo se dio la actividad? Todo muy bien, se dio muy bien en estas actividades. Estuvieron con buena afluencia de público. Todo estuvo muy bien. Qué bueno. ¿Qué proponen para esta semana? Bueno, el jueves 31 de octubre a las 9 de la noche vamos a hacer una fiesta de disfraces. Esta fiesta de disfraces contará con la presencia del proyecto ElectroStay, que hará una descarga de DJ. También, Junel, decir que todos los que quieran participar pueden ir disfrazados y se darán tres premios a los mejores disfraces. ¿Qué día va a ser esto? Esto va a ser el jueves a las 9 de la noche en nuestra asociación. Jueves 31 en la sede de la Casa del Joven Creador en el Paseo de la Calle General García. Sí, será una fiesta de disfraces con música electrónica. Ya. Es una propuesta muy interesante. Todos los jóvenes que quieran participar, las puertas de nuestra institución estarán abiertas. ¿Algún requisito para el disfraz? No, no, es tema libre. Todo lo que quieran... ¿Habrá premios? Sí, tres premios a los tres mejores disfraces. Ya, al más original, al que mejor logre disfrazarse. Está bueno eso y, bueno, echar a volar la creatividad. Así mismo. Junel, también quería decir que, como estaba diciendo Balbina, ya está a las puertas el tercer encuentro de música antigua, San Salvador de Bayamo, que es co-auspiciado por las HS. Será del 2 al 5 de noviembre y estará dedicado al 506 aniversario de la Fundación de la Villa San Salvador de Bayamo. En este evento habrá conferencias, talleres, conciertos y, bueno, más adelante traeremos los detalles. Gracias, Janine Leidy y gracias también a Yarixa por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa. De regreso estamos con Balbina Oteo. Gracias.